En la nueva unidad de salud bucodental del Hospital San Juan de Dios, ofertamos una amplia cartera de servicios, desde la prevención y promoción de la salud bucodental, odontopediatría, ortodoncia, implantología, estética dental y conservadora. Esperamos que vengas a visitar. Disponemos de todos los medios para aquellas personas que tienen problemas de salud general puedan ser atendidos con las mejores calidades asistenciales y todas aquellas personas que no sean capaces de colaborar en un sillón dental puedan ser utilitarios de la salud bucodental desde un sistema de quirófano bajo sanación guiado por profesionales adecuados. Queremos recordarte que en la unidad de salud bucodental del Hospital San Juan de Dios, Tenerife, tú eres nuestra prioridad. Contamos con la individualidad de cada caso y por eso marcamos la diferencia.